Comenzaron producciones Y que fuimos, me pregunto porque yo nunca lo supe A lo mejor no fuimos nada, y no me has dicho Solo porque me besabas, yo imagino que fuimos algo Y que fuimos, te pregunto porque a mi me lo preguntan Y todavía no se decir una respuesta Guardo silencio, porque no quiero decir una mentira Que fuimos, necesito definir mi situación Estuve, o no estuve dentro de tu corazón Sospecho, que no fuimos lo que todo el mundo cree Y fuimos una historia que a nadie le contaré Que fuimos, no me dejes con la duda por favor Prometo, que no voy a decir que fuiste un error Porque no creer, me pondremos a las noches que te di Que imagen tengo que tener de ti Este es el nuevo sabor Que fuimos, te pregunto porque a mi me lo preguntan Y todavía no se decir una respuesta Guardo silencio, porque no quiero decir una mentira Que fuimos, necesito definir mi situación Estuve, o no estuve dentro de tu corazón Sospecho, que no fuimos lo que todo el mundo cree Y fuimos una historia que a nadie le contaré Que fuimos, no me dejes con la duda por favor Prometo, que no voy a decir que fuiste un error Que no creer, me pondremos a las noches que te di Que imagen tengo que tener de ti Que imagen tengo que tener de ti